Ya tenemos protagonista de la historia de pasiones. Que si era, que si no llegó, que si si llegó, pero que tal si primero vemos de quien se trata y luego platicamos. ¿La vainina rubio? No. Confirmado, Adela Noriega vivirá pasión al lado de Fernando Colunga. Aceptó ser la protagonista de la nueva telenovela de Carla Estrada. La actriz llegó a Televisa San Ángel y amablemente habló para la cámara de Televisa Espectáculos. Para mí Carla es una persona que le tengo una admiración muy grande, le tengo muchísimo respeto, pero sobre todo es una persona a quien quiero mucho. Y yo creo que a través de los años pues todo ese cariño se ha vuelto mucho más fuerte y ahora me siento súper contenta de este nuevo proyecto, feliz de que me haya invitado a participar en esta telenovela. Aclaró si realmente existe una mala relación con Fernando Colunga. Fernando, te voy a decir este, él es un extraordinario compañero de trabajo, de verdad te lo digo con el corazón, es uno de los actores con los que mejor he trabajado y además él es un profesional, es un caballero y me siento súper contenta de trabajar nuevamente con él. Me da un gusto enorme, creo que a la gente le gustó muchísimo la pareja. Negó rotundamente que hubiera sido por cuestiones económicas que no se hubiera cerrado antes el trato para que protagonizara la telenovela Pasión. No, fíjate que en ningún momento la razón por la que no se había podido definir que yo estuviera en la telenovela es porque yo estoy arreglando un asunto personal. Entonces la verdad sí, me ha tenido muy involucrada este asunto y esa es la razón por la que no se había podido concretar y definir que estuviera en la telenovela. Adela Noriega vive en México, aunque largas temporadas las pasa en Miami, Florida. Sin embargo confesó que si no trabaja en telenovela, prefiere mantener su vida alejada de los reflectores. Estoy viviendo en México, obviamente paso temporadas también fuera de México, pero me siento feliz de estar en mi México y comiendo taquitos. A mí me gusta salir con un buen trabajo, con un buen proyecto, con un trabajo de calidad. Con una sonrisa y de muy buen humor Adela Noriega se despidió para vivir una nueva aventura actoral con pasión. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Nos da muchísimo gusto ver que Adela sí se quedó con este protagónico. Habíamos mencionado que estaba ella y Martí Garera en la contienda. Marta se quedó siempre con la serie que Miguel Ángel Fox está haciendo y Adela en la telenovela. Y ella dice que es una situación personal por la que no se había presentado. Se rumoraron muchas cosas. Una es de que de verdad tenía un grave problema personal. Otro que era impuntualidad, pero ya vimos que no es. Otro que era una cuestión económica, que no había un arreglo económico y ella también dice que no. Otro que se había hecho algún arreglito así como Alter Mash, que nos decían o oídos rusos o algo así. Pero la verdad es que se ve muy bien, se ve muy fresca. Entonces yo creo que ya está ahí puesto. Ella dice que ninguno de esos rumores es así. No son ciertos, sino simplemente ella tiene un problema personal que ya lo solucionó y que ahora sí puede comprometerse a una telenovela. ¿Sabes qué pasa con Adela? Bueno, creo que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella. Nunca sabes qué pasa. No. Lo que pasa con Adela es que nunca sabes qué pasa. Nunca, nunca, nunca. Se presenta en el jornal. Es discreta siempre. Ella se mantiene como alejada. No, hermética. Una cosa es ser discreta y otra cosa es ser hermética. O sea, de verdad, todos son especulaciones y rumores. Y nunca se sabe realmente qué fue. Es cierto que... Si es que estaba de vacaciones, si es que no llegó porque no... Pero Carla hasta un día lo mencionó que ella sí llegaba tarde, que bueno, obviamente Carla la controla muy bien. Pero sí se rumoraba muy fuerte que era muy impuntual. Y eso también era una duda. Que bueno, se especulaba aquí que por eso Carla estaba dudando si llamarla o no. Se dijo que había esos tres rumores, ¿no? O sea, el problema personal. O no llegaba. O no llegaba. Algún arreglo que se hubiera hecho. O sea, todo esto estaba ya como un rumor. Pero ella dice que nada más fue por cuestiones personales, ¿no? Sí, porque lo que estaban diciendo de su carita es que, bueno, se había hecho algo. No sabemos si sí o si no. Hay que irle a preguntar. Pero que se había hecho algo, no sabíamos si eran... ¿Qué? Y los rusos o demás. Y los rusos o el más. Yo cirugía completa no creo. No, que era una cara preciosa. Y a su edad tampoco. Y además vale la pena. Digo, si vas a hacer una telenovela, vale la pena. Es como Ana Martín que se hizo liposucción y quedó guapísima. Quedó súper bien. Vale la pena o ponerte botox o ponerte... Yo creo que todo está bien parado y lo que te sientes cómoda, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Pero se ve muy bien, la vista es muy bien, muy fresca. Bueno, no se alcanza a ver muy bien porque trae los lentes. Ah, bueno, pero me refiero en esta parte de aquí sí se ve como bien. Normalmente, ¿qué es lo primero como mujer? Si es que te arreglas. ¿Te arreglas como por aquí? Pues te arreglas como todo, ¿no? Nosotros que... Las luñas de expresión son como por aquí, ¿no? Pero hay muchas cosas, mi Dios. Y hay que, por ejemplo, rellenos. Si ya la ves dando una entrevista con lentes en un lugar donde está, ya hay una especulación de que pienses que a lo mejor... ¿De que se hizo algo? ¿Obvio que hay una legrita en los ojos? ¿Puede ser? Algo como por aquí puede ser. Y es válido. Es válido, claro. Además se ve guapia. Qué buena onda que está. Y que se cuide. Y esa pareja, Fernando, Adela, son pasión. Yo tengo una cosa. Yo de las mujeres que más me gusta cómo lloran en la televisión es Adela. Esas lágrimas. Ella puede sacar una sola lágrima, solitita, o llorar completo, sin mover un solo músculo de la cara, es impactante. Eso, eso se hizo. Ya sé qué se hizo. ¿Qué? Se cambió las mangueritas de las lágrimas. Para llorar mucho. Exacto, porque en esta novela va a llorar muchísimo. Exactamente. Eso fue. Seguramente. Vámonos entonces con la apasionada, acertada, atinada, siempre amada. Por supuesto, ella está sentada.